Esta es una canción de amor, que quiero cantar y que tú me escuches, y que tiene su punto culminante cuando mi corazón evoca tu recuerdo, cuando tu recuerdo revive en mí esa dulzura de tus besos. Quiero cantar y que tú me escuches, decirte con música que no me canso de verte, de amarte, de adorarte, para ti, reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti ya no puedo vivir. Ah, el vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz, la noche en tu cuerpo es más corta, estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel, pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no podérmelo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi visión, conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser. guay, mía, 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 y no podarte... Dime� *** las sombras, y hacerte un poema de amor, y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía, y no poderme lo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi ser, conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na